Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota de MDQ Team, que no es ni de pesca ni de campo, pero tiene que ver con las dos cosas. Los bomberos voluntarios de aquí, de General Pirán, hoy están cumpliendo 39 años desde su fundación. Yo por la edad que tengo, tranquilamente vi cómo iniciaron, todo el esfuerzo que hicieron, antes pedían cosas, hacían rifa y todo, ahora no, la verdad que no. Se mantienen con un poquito que se aporta junto con cuando se paga en la cooperativa de la luz. Y después no sé, pero la verdad que ya van a ver el equipo que tienen. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la pesca y con el campo? Y porque nos cuidan. Ahora le vamos a preguntar al jefe, o algún bombero, yo tengo la suerte de tener muchos amigos bomberos, entre los cuales ustedes lo conocen a Sandro, muchísimo, que supongo que debe estar ahí, yo todavía no llegué. Y mientras tanto estoy en la ruta, en cualquier momento me pasan por arriba. Bueno, pero tengo los bomberos al lado, así que me van a poder socorrer. Nos cuidan, nos cuidan, les vamos a preguntar cuáles son los cuidados que tendríamos que tener cuando vamos en una salida de pesca o en el trabajo de todos los días. O sea, qué cuidado hay que tener que ellos las cosas que ven. Y aparte mostrar un poquito el equipo que tienen. Desde ya, yo estoy orgulloso del cuerpo de bomberos que tiene Pirán, se lo dije cuando fue el video de Pirán, si no lo vieron, vean el video que dice General Pirán, les presento a mi pueblo. Estoy orgulloso porque la verdad que sé cómo se hizo. Se hizo a pulmón, se hizo desde abajo, y es una maravilla. Ya van a ver los equipos que tienen, es una maravilla. Sigma preámbulo, vamos a ver qué están haciendo, muchachos. Bueno, gente, acá nos encontramos con José. José ni la madre, se acuerda si se llama José. El negro Luján, el negro Luján que es el jefe de bomberos. Un tipo muy querido en el pueblo. Lo quiere la familia. No, en serio, muy querido en el pueblo. Un tipo que ha hecho mucho empuje. ¿Cuántos años hace que estás de bomberos? No de jefe, de bomberos. 38. Desde el inicio. Sí. Porque estamos cumpliendo 39. 39 años, a los 15, entres. ¿A los 15 años, entres? No me hagas a cada cuenta. ¿Cuántos años tenés? La misma que vos, 53. No, yo tengo 52. Yo tengo 52. Somos casi, casi ahí. Casi ahí. Pero él es un poquitito más bien. Bueno, no, como les decía. Esto, nosotros tenemos orgullo, como decía en la presentación yo. Tenemos orgullo por el cuerpo de bomberos que tenemos. Ahora vamos a ir mostrando todo el equipo que han traído. Que no es todo lo que han traído, pero todo lo que tienen no es, pero es mucho. Convengamos que Virán tiene 3.000 habitantes. Entonces, el equipo que tiene es una barbaridad. Pero hay que acordarse también que tenemos la Ruta 2. ¿Ustedes cuántas salidas en el año tienen más o menos contabilizadas? Eso depende a veces el tema con la Ruta 2. No es tanto cuando uno piensa que son los fines de semana largos, sino hay veces cuando ya viene más relajado y más distraído. Que se estén dormidos, todavía con el teléfono. Cuando ya pasan del cruce de la Ruta 74 de las Armas para acá, ahí vienen donde se duermen, se invitan, y bueno. Sí, lo veo. Eso depende a veces de una estadística, por decirte algo, y no menos de 30 accidentes tienen en el año. Y algunos graves. No menos de eso. Y algunos graves. Lo tonto de todo esto es que si tenemos una autovía y a veces van para el mismo lado. Y hay un accidente tremendo. Exacto. Bueno, ahora te saco un poquito de ese tema. El señor es pescador. Por más que es medio, tiene un problema, es medio manquito. Pero es pescador. Entonces, como tenemos canal de pesca. Bueno, sabés que yo tengo anzuelos pinchados, caña picona. Sí, como tenemos un canal de pesca, lo que me encantaría, y también hacemos cosas de campo, y ustedes tienen experiencia en rescates, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado? Tanto el pescador, el que va a pescar acá en el canal, sobre todo, que es la jurisdicción de ustedes, o el arroyo, o todo lo que sea trabajo de campo, que ustedes han hecho miles de rescates y auxilio en los campos, me consta. ¿Qué aconsejás vos para ambos rubros? Mirá, hablando ya con el tema de la pesca, y lo que nos gusta tanto a nosotros, es cuando vamos en esta época, fijarnos primero con el asadito, que es típico, es clásico, apagar bien, tratar de con donde vamos a aprender que no haya pastos secos o altos, y si nos vamos con un vehículo que ya estuvimos circulando bastante tiempo, y por ahí a veces nos metemos y lo estacionamos abajo de un pastizal que está alto, a la vera ahí del arroyo del canal, el caño escape está a una temperatura muy alta y se dan las condiciones para que inicie el fuego, incluso podés prender el pasto y tu vehículo mismo. El escape del auto, yo nunca la había tenido en cuenta esa. Y ocurre, por ahí a veces, si vas a lugares más a la Pampa, donde tienen temperatura más elevada que acá, ocurre bastante seguido, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, y bueno, cuidado con los cigarrillos, los vidrios, porque se calientan, hay un chingúmero de cuidados que tenemos que tener. Ahora, perdóname que te interrumpa, ahora con lo seco que está. Por supuesto, seguro vamos a tener una temporada que va a ser bastante seca, con los pronósticos que se dan, y se dan temperaturas de más de 30 grados, con menos de 30% de humedad en el ambiente, y si vos tenés ya el 30% de carga combustible, ya tenemos un problema. Sí, tenemos el combo perfecto. Bueno, ahora, ¿qué consejo le das al trabajador rural? Al trabajador rural en estas épocas, seguro, que por lo general a veces, que van a hacer quemas, de algún rastrojo, que avisen al cuartel de bomberos, lagunas, si van a quemar lagunas, que nos avisen, porque nosotros tenemos el informe diario del servicio meteorológico, los vientos que puede haber, y tenés un número de recaudos, incluso que en todos los campos pueden tener una motobomba, que por lo general tienen, y tenés un carrito de aguatero, aunque sea de 500 o 1000 litros, lo podés conectar, y te podés hacer una pequeña o mini equipo forestal, como para que si se te va un poquito lo pueda ir apagando, y bueno, ya que ustedes tienen tantos suscriptores, si alguno quiere algún asesoramiento, nosotros se lo podemos dar. Ah, yo pensé que venía el mangazo, digo, ¿qué voy a mandear? ¿qué voy a mandear? No, no, eso viene después. No, no, después no, eso lo recalqué cuando inicié, hice la presentación, los bomberos de acá se iniciaron haciendo, corregime si me equivoco, rifa, el chancho móvil, todo eso. Ahora no, ahora hace muchos años que no andan haciendo rifa, y juntando plata así, jodiendo, casa por casa. Hacemos una pequeña colaboración cuando pagamos la luz, que es muy pequeña, la verdad, que no duele, y yo creo que nada más, ustedes se mantienen con poco. En realidad nosotros recibimos que hace años las compañías de seguro nos dan un 5% de lo que se recauda para los siniestros, y entonces eso se reparte en los más mil corteles que hay en la República Argentina, todas son partes iguales, y eso varía de acuerdo al monto de que se vaya recaudando normalmente los importes que recibimos. Eso lo maneja lo que es todo el Ministerio de Seguridad, que te da tú una normativa como vos tenés que utilizar ese dinero. Pero bueno, si bien por ahí recibís 2 millones de pesos, o un poco más, por ahí anda, hay una cosa, lo que es de bomberos es súper caro todo, es muy caro, una manga, lo que sería una manguera, que dicen ustedes, está en mil pesos. ¿Cuánto mide? 25 metros. Y lo usamos para hacer cincha. Muy bueno. Anda muy bien para hacer cincha. Hay un montón de elementos que utilizamos en bomberos que son muy caros, muy caros. Entonces estás hablando de un tipo de puno que podés utilizar para hidrocarburos, tal vez 9 o 10 dólares al día. ¿Dólares? Sí. Es para conseguir más barato. Pero bueno, nosotros tratamos las mil oposiciones siempre tener lo mejor. Sí, sí. Y los elementos de seguridad son muy caros. ¿Cuánto les cuesta, vos no digas números, por supuesto, pero les cuesta mucho el mantenimiento? Ven, después vamos a mostrar en detalle lo que son las autobombas y todo, en el estado que están. Parecen de colección, todas. Inmaculadas, todas. No es hoy porque la están exponiendo. Me consta que es siempre igual. Uno pasa por el cuartel de bomberos cualquier día y está abierto el portón y están siempre así. No hay que verla limpiar. Entonces, ¿el mantenimiento es muy caro de eso? ¿O ya más o menos una vez que está, está? Lo caro sería la cantidad de horas hombres que le metemos. ¡Ah! ¡Yo lo empiezo! ¡Yo lo empiezo! Que por ahí a veces no se nos tiene en cuenta o la gente piensa que los bomberos que vamos al cuartel nada más que cuando suena la sirena. Y si bien tenemos días de orden interno y por ahí lo gestiendo nuestra casa, en lo que era el servicio militar, el orden interno es cuando vos acondicionás tanto los vehículos, el mantenimiento, toda la estructura del cuartel, los días de capacitación que van. Y esto lleva un montón de horas. Esto lleva un costo también porque el tenerlo en óptimas condiciones implica que nosotros, al ruidito o algún desperfecto que vemos, lo solucionamos. Eso no quita que como hacer una herramienta algún día puede tener algún desperfecto mecánico. Pero, y el estar así, en el estado en que están, se hace por una cuestión que lo tenemos, no es nuestro, lo tenemos que cuidar como oro. Nos costó un Perú llegar a lo que tenemos. Yo arranqué en el cuartel donde no teníamos una sede, un edificio propio, estábamos en un lugar prestado. Teníamos un Mercedes 52, que es nuestra autobomba, nuestra primera autobomba. Y que la cuidamos y sigue funcionando hoy en día. Entonces... ¿No trajeron el Mercedes? No, porque la estamos restaurando para dejarla... Mercedes 3 500. Hola, negro. Yo perdón que diría negro porque no conocemos y se puede imaginar que andábamos mamados juntos en el boliche. Tenemos más o menos de mi vida. No, no. Ninguno de los otros momentos. Nunca, nunca. Jamás. Vamos a mirar un poquito lo vamos encontrando. ¿Este qué es? Una joya. Una joya, una reliquia que sigue andando. Este camión es un Sigrid modelo 1976. Nosotros lo compramos al cuartel de bomberos de Chacomucro que lo tenían en el año 2002. Este era un color que estaba la disyuntiva. Si era verde o amarillo. No era un verde-limón. Para mí era amarillo. Pero bueno, le voy a dar la cara derecha. Me claro los dos colores y lo pintaban. se restauró en el cuartel. Tenemos un bombero que es Miguel Pereira que es un fanático en la restauración. Nosotros lo ayudamos. Y aparte hay un artesano en la chapa y pintura. Trabaja muy bien. Estuvo 13 meses voltado a esto. Entonces le decía que pilló cada chapa esto con una virulana para que brille. Y van ahora cuando vayan acá a la autobomba se van a dar cuenta el trabajo que tiene. Los demás, lo que pudimos, dimos la mano que le podíamos. Él fue el artífice de que esto esté inmaculado como es. ¿Cuántos litros lleva y qué poder de tirar agua tiene? Las autobombas estas americanas por lo general los tanques son de muy poco caudal de agua. Tiene 3.000 litros porque se le agregaron a 1.000 litros. Llega de 2.000. Y porque ellos tienen un sistema de agua o en Estados Unidos y en Europa lo mismo donde hay mucho volumen, mucho caudal de agua. Le ponen esas famosas torres. Le ponen esos pitujos ahí que si lo ponés te levanto un auto arriba que hace unos 11 kilos de presión más o menos. El que viene en la película hace el trompo y rompe el auto, bueno, eso es lo que conozco. Eso es. Entonces, se conecta a cualquiera de estas. Y acá se alimenta la bomba en forma directa. Esto es una bomba. Vengan por acá y se las muestro la bomba. ¿Dónde está? Acá está la cabina. Bueno, estaba impecable hace un ratito. Pero ahí están los chicos subiendo. Estaban subiendo todos los chicos. Mirá, mirá, mirá. Mostrave que tenemos chicos subiendo. Ahora se suben todos. Mirá quién son. Son chicos de bueno. Son pobrecitos, ¿no? Y acá está la bomba. Estas son un montón de relojes. Uy, ¿y para cuando aprendes a manejar todo esto? Es como andar en bicicleta un día que lo aprendiste y no te olvidás más. Entonces, tenemos una que tira 5.000 litros por minuto, son unos 300.000 litros hora, aprovechando todo el caudal de la bomba. Volumen, presión, arriba tiene un monitor. Y bueno, acá tenemos tres salidas de dos pulgadas y media hacia lo que es la izquierda, tres a la derecha más dos preconectadas más un monitor arriba. ¿Y esta es la manguera que le conectás? Claro. Esta es una manguera que yo te decía que tenía ese costo. por el sistema del ganchi. Acá tenemos todo lo que es la parte de las lanzas y acoples que son donde se tira el agua. Esto hay que tenerlo entre dos o tres, ¿no? Y depende cómo lo trabajen. Todo depende del motorista y cómo... Ahora, bueno, esto estaba inmaculado que nos está llenando de tierra, así que seguimos. Ahí tenemos tubos de los equipos autónomos que se llamó respiración. Aquí está la parte de la devanadera. Por atrás también se carga agua. ¿Cuántos bomberos pueden ir arriba? Cinco. Cinco. Bueno, acá tenemos una motobomba, acá tenemos más motobomba, acá tenemos otras... Bueno, miren, loco, voy a cerrar esto como cerrar una heladera de la Siam de antes. Sí, impresionante. Tiene un motor medio raro esto porque suena raro. Tiene un motor Detroit diésel estos V8 de dos tiempos de 380 grados. Un diésel dos tiempos porque cuando se lo ve venir anda muy fuerte el aparato este porque lo he visto andar muy fuerte y hace un ruido muy extraño, muy raro el ruido. Sí, es un diésel que ustedes conocen si se va a alcanzar a filmar ahí pero acá adentro bueno, está lo que es parte de lo que es la bomba. Es de pelote de caño, por Dios. Bueno, como pueden ver Miguel se tomó el trabajo de... Está pintado cada uno de los cañitos en lujo. Bueno, vamos a ver los equipos sueltos. Ah, y un detalle. No se cortó. Los escapes esos escapes son de bronce porque fue una idea que le tiré a Miguel pero están con las chapitas originales con el número que van a necesitar. Acá que tenemos los equipos más de mano vendría a ser. Sí, esto se llama, esto es un equipo para cargar los equipos de respiración autónoma que ustedes ven ahí están. Son los que nos cargamos y nos ponemos los hombros nosotros cuando vamos a ingresar vendría a ser más o menos a lo que usan los buses. Usa una cosa parecida esto tiene un valor más o menos de 10.000 euros así como está. 10.000 euros? Sí, 10.000 euros. Este, este es un equipo italiano Contri con una capacidad para cargar 18 tubos en montaños acá que tardar más o menos 10 segundos en cargar cada tubo 10 segundos o sea, tardamos en enroscarlo y en desenroscarlo Exactamente antes teníamos otro equipo que tardábamos 10 minutos en cargar un tubo pero por eso nosotros acá tenemos almacenado aire comprimido libre de humedad que esto lo filtra si lo teníamos que cargar con este equipo solo equipos de 4.500 PSI tardaríamos 4 minutos uno de 2.216 tardaríamos 2 minutos A ver si entendí esto es lo que cargan los tubos cuando vos entrás por ejemplo a una casa está lleno de humo Exactamente Ahí están los tubos esos son los de fibra de carbono y después tenemos los tubos de aluminio atrás eso sí ¿Quién se anima a ponerse eso? Y uno que no sea claustrofóbico Pocos 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 Yo como verán le estoy ganando de agradecer porque yo cuando voy a pescar eso que estábamos hablando hay otro que estamos a otro rescaldo yo me llevo un bombero me voy con Sandro que hoy le tenemos el camarógrafo gracias Sandro para que vean que es bombero es bombero por eso está acá es bombero eso es para materiales peligrosos cuando hay derrames químicos entonces esos son los trajes que podemos de aproximación esas son las botas un equipo bastante caro también después acá tenemos parte de lo que nosotros usamos para material de trauma estos son la licodétricación pediátrico este es un DEA es un defibrilador portátil lo que vemos cuando se hace la maniobra de ARCP que después le damos el shock el extroyoc tenemos varios tubos cilindros estos de con oxígeno que son para darle a la víctima el equipamiento para lo que podemos nosotros no podemos hacer técnicas invasionales como bomberos pero si nos capacitamos mucho y podemos hacer un montón de diagnósticos de acuerdo a lo que nosotros nos vamos capacitando tenemos el médico en el corte que le damos ya esto que tenés a tu espalda me llama la atención bueno esto se llama RAM o expansor viste la nueva modalidad de las cosas que son la batería si lo puedo agarrar esto pesa como 20 kilos esto vale 7000 euros este aparatito si acá esto es un expansor miren se prende con un botón tiene una batería de 48 volt y entra a abrir esto ahora hasta un metro y medio ahora vamos a poner para que lo vean lo que es y abrí cualquier cosa un auto por el medio si acá te arranca los parantes lo ha firmado y todo de esos que se lo consigas mira negro para el pecho esa y uno de estos necesito porque si no me va a quiebran a la calle ya sabía ya sabía que se iba a agrandar yo les podía contar una anécdota cuando terminemos y ahí están los accesorios son para esto mismo para ir no ahora te cuento ahora que lo voy a dejar en el lugar donde como tienen que estar no haga lío yo soy el jefe pero no haga lío para cortar es como una abrelata trabaja a golpe a golpe a golpe estas herramientas que son intercambiables por lo que veo se intercambian todas y eso puede también para abrir autos exactamente ventanas puertas lo que venga todo eso esto lo usamos también esto es una tierra sable con las baterías cambiables del vol para cortar para brisas lo que venga lo que venga un parante con eso también un parante esto lo utilizamos un montón después bueno aquí siempre tienen el set de iluminación ahí veo luz de por todo lado el carrito ese también tiene luz todo tiene luz acá bueno es importante nosotros trabajamos de noche a veces es lo que nos falta después tenemos una sopladora un poquito más grande que la del doctor un poquito y lleva agua bueno esto lo usamos para apagar esto apaga también para esta mentira apagamos pastos con viento sin usar la parte de agua arriba con viento va a 300 km por hora es una manera de cómo soplar y apaga el incendio sí, sí como quien sople una vela pero un gran vela eso es más o menos algo cómodo que te muestro bueno esto es parte de lo que es la familia la familia eso es un camión cisterna nosotros fuimos hace dos años de Bélgica haciendo capacidad de 15.000 litros de caña bueno estamos caminando para acá dijo yo diría este que tiene tiene de todo bueno vamos a ver qué es lo que tiene bueno esto mucho material que hay allá que ustedes vieron va arriba de este camión como ahora está lleno de chicos y espero que funcione para que se bajen Valentino no haga lío bueno tiene capacidad para ir 8 bomberos acá llevamos todo lo usamos mucho para lo que es rescate trauma esto esto es una herramienta hidráulica con una tijera que es una herramienta multipropósito que corta expande esto lo usamos en accidente así o corta acá así aplasta corta esto te corta un parante de un auto como nada exactamente ahora después te iríamos a traer no traje el auto por la mano esto vos si te gusta el 4x4 lo conoces tengo uno detrás de la chat esto tenemos estabilizadores bueno tacos para levantar esto es una bomba la bomba de este camión que es totalmente diferente a lo que es americana la función de ese otro mostrarás la función de ese por lo que entiendo es proveer de agua a los otros a los otros y sobre todo acá hay camión americano que si lo usamos con ganas pero bueno todo depende de que maneja varillas de eléctrico que robaron en algún alambrado cuando fueron al campo más vale y bueno con eso marcamos los perímetros las lanzas y bueno esta es una bomba que es mucho más chico pero también es muy buena de 180 mil litros horas americana acá tenemos otro cargador de los tubos de otro de autónomo pero esta es otra cosa esta es la que tardamos una ternida dante bueno tenemos cuerdas otra herramienta que asco si están sin tocar no vos traes si ya que me gusta el 4x4 yo que quiero esto bueno mira que esto la puerta cerrada para que lo vean de costado si lo firma bien mira que esto está impecable no tiene que una mancha de dedo nada pero bueno bueno pero están los chicos haciendo lo que corresponde jugando este es un unimo 1300 L tiene su malacate que lo hemos puesto modelo 86 tiene 35 mil kilómetros adentro adentro el arroyo no metemos pescado no no esto pasamos por adentro ya lo pasó ya lo pasó el cedido por adentro ya lo pasó había que probarlo no había que probarlo en serio había que probarlo y anda o sea que te podés meter hasta que te dice y veo que te entra mucha agua abrís las costillas arriba y te salís anda anda y anda que hermoso que belleza en los tacos que tiene salomo de octava no es rápido no no bueno y acá tiene algunas cosas mangas equipos tenemos ropa de él acá mira Toledo Sandro nos trajimos el equipo por las dudas lo pusimos por las dudas lo único que tiene que ir a laburar es Sandro acá no no si acá tengo otro compañero no no si tenemos alguno hay salvavidas también ahí esta es otra otro tipo de bomba que ya como es para trabajo forestal no es una bomba baja que no tenemos mucha presión los manguerotes de succión como lo cargan a esto en donde ustedes tienen una bomba tenemos hidrante tenemos 6-7 botobombas que se cargan si nos instalamos en los molinos acá tiene una de las entradas de agua si no podemos colocar esto y succionamos no pero afuera del cuartel no hay un hay un hidrante y en el pueblo hay otros más 2.000 litros de agua este va acá no lo trajimos pero otra de las cosas que quedó en el cuartel es que va con un carro atrás de 5.000 litros de agua y bueno nos da mucha mucha autonomía negro deja joder con esto vamos a pescar vamos a pescar deja joder vamos y vamos corta seguimos con la parte de lo que es forestal esta es una verdad esto también es 4x4 con un pit forestal atrás que la llevamos con sus motobombas esto es todo para incendio pastizales acá también tenemos otra herramienta hidráulica hasta abajo es más pesado esto pero a su vez esta tiene la particularidad que trabaja con un motor eléctrico de un caballo y que lo podemos se lo conecta al grupo electrógeno al grupo electrógeno en una casa de familia es donde da da un poquito como de herramienta de tortura eso y un poco para cortar habla o habla habla o habla con eso siempre siempre fue a ver quien fue quien rayó la camioneta quien rayó habla o habla con eso que maravilloso es polenta ni su cosa esto y bueno esta la usamos para logística esta de contra Toyota y bueno y después nos quedaron otros vehículos y quedaron otros vehículos que los conozco pero bueno por eso muchísimas gracias negro por la nota muchísimas gracias gracias por esto por este gracias a ustedes o los de Sandro Sandro es parte de los dos porque es parte de Bombero y es parte de Medecutim ahí lo tengo de camarógrafo ahora en este momento estaba como bombero andan los chicos parte de los chicos que vieron saltando arriba los camiones son los hijos de Sandro y la familia esto que viene la familia de Bombero y nosotros la verdad muy agradecidos que se muestre porque esto no la gente no hay mucho en el cuartel a ver yo he ido a comer algún asado que invitó hace mucho que ya no invita pero bueno muy buen asador el señor muy bueno sobre todo si me lo traen de regalo algún cordero o algo para el cuartel hay gente que tiene campo ya tenía que venir y lo hacen muy bien si lo hacen muy bien cocina muy bien aparte el hombre pescador una vez fuimos el faro querandí le robó la carnada porque compró compró pejerrey no sé para qué y dijo yo voy a pescar con chorizo colorado sacó una brótola con chorizo colorado con chorizo colorado el único hecha por él en Río de la Plata y bueno o sea el que sabe sabe y si no es jefe bueno gente espero les haya gustado esta nota mostrando lo que es el cuartel de Piranes sus 39 años el año que viene seguramente estaremos haciendo una nota en un fiestón de los 40 si Dios quiere y ahí si va a ser el asado el negro ahí vamos a ser el asado con los 40 años pero ahora estamos cumpliendo 39 lo vimos nacer por la edad que tenemos lamentablemente lo vimos nacer nació chiquito nació una cosa chiquita andando buscando de una cosa a la otra y se hizo un cuartel de gondeló que por lo que uno ve no es cierto por lo que anda en pueblo es modelo por donde lo mire es una maravilla y es un cuartel como vos bien decías una comunidad de 3000 habitantes sobredimensionado a la población que tenemos mejor que sobre lo que falta más allá de todos los vehículos es la capacitación que va también en el personal para poder desempeñarnos de la mejor manera posible y aparte es lo que yo siempre digo ellos y la salita de primer auxilio son los que nos sacan las papas del fuego ante cualquier cosa que nos pase entonces es a los que tenemos que apoyar si son los que nos van a sacar las papas del fuego en todos lados no acá solo pero acá uno ve me han sacado las papas del fuego en el caso de bomberos nunca tuve que llamar gracias a Dios pero si en la salita y nos sacan las papas del fuego es así entonces ellos todo este equipo que tienen ojalá no lo tengan que usar nunca pero tiene que estar tiene que estar así que bueno más que agradecido por esto y sigan adelante van a tener el apoyo nuestro por supuesto gracias a ustedes por tenerlo en cuenta yo sé como es la gran audiencia que tienen y bueno que nos hayan podido permitir que mostremos esto que tenemos y que lo hacemos con tanta pasión y amor por todo y ahora tenemos que ir a probar el Faro Grandi el unimo el unimo y el aso salió el asado me encajé dos veces con él no joder si me encajé dos veces corta para 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 que me voy a subir a ver pero que suena es joder que te encajaste encajé parado con el hermano de este con Valerio no con Facundo estábamos así y dijo Facundo abrió la escotilla fíjate a veces está Andrés mira no está Andrés dice está filmando no 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 está filmando está la pantalla pero no está filmando y era así Leo fíjate si agarramos señales estábamos así parados y le digo Facundo esto se está hundiendo ¿dónde era? y definitivamente se hundió ¿dónde era? ¿no es de rollo? no en la origen una laguna que no había visto barro blanco cuatro pozos y abrí la puerta del Unimog y salí caminando dentro del barro se enterró se enterró se enterró hizo cuatro pozos antes teníamos otro tipo de y bueno y ahí quedábamos bueno así que los chicos que los íbamos a buscar nosotros llegaron rápido y los recibí con cuatro palas para que soy jefe cavaron y bueno y salimos con el Unimog ah salió salió solo y salimos me tiraron un poquito también y bueno ¿cómo te va a encajar? pero me dicen chica pobre no tengo muñeca no tengo muñeca no tengo muñeca y no quiero pecar con esto no tenemos que ir a pescar con esto no entiendo la caja tiene mucho cambio pero parece el de rápido y furioso no termina nunca más a cambio pero acá tenés la segunda la hace así y cambia acá está el esquema listo listo ya está entonces no hay problema hasta acá la primera curva ya no está entendido jajajaja jajajaja